Hola, mi nombre es Greta, tengo dos semanas de operada, me hice una lipo con Faltransfer y hoy vengo a mi sexta sesión de masaje a ver qué tal me va. Cántalo para que se te pegue, 3052649636. Acabo de salir de mi sesión de masajes y la verdad que cuando uno termina uno sale súper relajado y esto es una de las cosas fundamentales para la recuperación de un postoperatorio y si quieres sentirte estupenda pues mira, llama al 3052649636.